¿Qué es un remix? Nada, un remix es cuando encuentras que algo es tan bueno, tan bueno, que vale la pena, y lo haces tuyo porque lo quieres mucho, que vale la pena darle una vuelta más. Y atreverse también. Sí, hay que tener valor también. Hay muchos remixes que lo han cagado. ¡Italianoak, australianoak, amen y cartabean, es de guiñun eguindor! Remix. Remix es algo que me mandaron en el móvil y dije, ¿qué coño es esto? O sea, que al final no sé qué es un remix, me tendéis que explicar vosotros lo que es un remix. La cosa más importante que creo tiene mi hermano es que no para. ¿Y cómo no para? Estamos aquí hoy para hacer una cosa mucho más interesante de lo que hemos hecho hasta ahora. y es cocinar con Dios. Aitor también es entrar en una tradición, es entrar en el pueblo vasco total. Nosotros somos los romanos y vamos a visitar Astérix y Obélix. Es un poco así. Te quedas corto con todo lo que puedes imaginar. ¿Y por qué las párrafas? ¿Quién puso la primera párrafa? Y empecé a hacer un montón de preguntas y me di cuenta de que no había ni una respuesta. A nada. Cercanía, terruar, temporalidad. Es leer el entorno al día, trabajar lo que te da y nunca saber lo que te puede dar, pero siempre te da. La mar siempre quita y pone. Habrá mucha tensión por lo que se puede pescar, por lo que se consigue, pero mola más. ¿A qué hora entra la pinta? A las ocho. A las ocho y la primera. A las ocho. Estamos ahora y media hora. Venero por allá. Y cuando más venero más gusto me da. Xambulé, xambulé, xambulé. Xambulé, xambulé, xambulé. Xambulé, xambulé. Xambulé, xambulé. Estoy con eso de Star Wars. A ver si no. Vale. Pues mira, al mar le ha gustado. Xambulé, xambulé.